Pero para gastar plata todo el día, parece que le sobrara la plata, hijo de madre, ¿verdad? Es que es increíble, quieren gastar, tienen todo y quieren tener más. A esas personas se les llaman mujeres. ¡Sí, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pere, pere, 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 pere! ¿Por qué esas televentas? ¿Ustedes han visto los programas de televentas? Es increíble, hermano, cómo le venden a uno de rápido, así de fácil. ¿Mi mujer compró una bicicleta de hacer spinning? A mí no me gustó, ¿verdad? Me demoré casi dos horas para ir a la tienda a traerlo del desayuno, hermano. De verdad, feo, ¿verdad? Es increíble también. Mi suegra fue y compró una cosa que no oyen. ¿Han visto el audífono que venden? Para espiar a la gente y todo. Y es que ahora escucho perfecto, me dijo. Le dije, ¿qué horas son? Dijo, hoy miércoles por la tarde. Hermano, ¿qué es eso? En serio, ¿verdad? Eso es increíble lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que están engañando a algunas personas. A mí no me engañan tan fácil, de verdad. Y no compren de todo lo que dan por televisión. No compren. A mí no me enregan así fácil. ¿Se acuerdan de Mario Baracus? Como lo veía uno en Los Magníficos. Ese maná alto, garando. Y ahora vende ollas, hermano. Aún ya ha llegado ese maná. ¿Vende ollas en las televentas, hermano? No falta sino que saquen a Goku vendiendo calzoncillos. Sí, para guardar uno de las esferas del dragón. Mi esposa compró el otro día aquí una crema para adelgazar y que en un mes rebajaba. En un mes rebajó, pero el tarro, hermano, casi ya lo estaba así, en serio. Pero hay una cosa que quiero analizar y es la forma como lo meten a uno en la película. Dura media hora el comercial. Media hora. Y empiezan con una pregunta que es hasta idiota la pregunta. ¿Sale una señora enredada en una manguera, hermano, así? ¿Cansada de desenredar la manguera y que le quede amarrada en el cuello? Hermano, ¿quién se enreda la cabeza con una manguera? Por dicho, donde el esposo de esa señora sea bombero, la luna de miel tuvo que ser un infierno, hermano. ¿Por qué esa señora se enreda con todo, hermano? ¿Verdad? ¿Terrible? ¿En serio? Hace una pregunta. ¿Está cansada de trapear y trapear todo el día con ese trapero que se ensucia? ¿Está cansada de dañarse el manicuro? O sea, una pregunta de quién no está. ¡Claro que está cansada! Cuando llega el momento clave del este... ¡Presentamos! ¿Han visto el nombre que le ponen a un simple trapero? ¡Exprimation Trapero Unfaster 5000! Hermano, ya con el nombre lo joden a uno, hermano. El nuevo Exprimation Trapero Unfaster 5000 es la solución a todos sus problemas. Y sale una viejita. Yo estaba cansada de trapear y trapear y trapear. Hasta que mi hijo me regaló el Exprimation Trapero Unfaster 5000. Ahora soy la mujer más feliz del mundo. Quiero trapear y trapear y trapear y trapear. Y trapear todo el día. Es maravilloso. Se lo recom... Yo sufría de artritis hasta que el trapero Exprimation Faster 5000 cambió por completo mi vida. ¿Qué quieren que les exprima, bizcocho? Hermano. No, y después sale un man, sale un man así de alto acuerpado que dice, yo era de los que pensaba que trapear no era para varones. Hasta que descubrí el Exprimation Trapero Unfaster 5000. Hoy en día soy de los que trapeo la casa y no me importa lo que digan. Rodrigo, mi esposo, está feliz conmigo. Hermano, eso es increíble. Lo meten aún en la película y uno quiere cambiar el canal y yo creo que se bloquea a propósito ese control. Porque dicen, y si usted es una de las primeras 3.897 llamadas, no solo recibirá del trapero un Exprimation Faster 5000, sino recibirá como regalo el Pelusa Exprim Soros Trae 400. Pero eso no es todo, porque le va a quedar tanto tiempo de sobra que le vamos a regalar un paquete con 12 condones. No, hermano, ¿qué es eso? Sí, 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 uno termina comprando cosas que no necesita por el hecho de ser baratas, hermano.